El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, decretó alerta máxima en los centros penales, tras ordenar el régimen de excepción ante el aumento de homicidios. Medios locales han documentado redadas insólitas en todo el territorio, mientras diversas organizaciones denuncian que las medidas violan los derechos humanos de los reos. Al menos 3.000 personas han sido detenidas durante los últimos días por las fuerzas del ejército y la policía. Como medida también se han aumentado las penas de cárcel por pertenecer a maras y pandillas, y se aprobaron más de 80 millones de dólares para reforzar el armamento de las fuerzas del orden público.